¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Vimos antes de ayer, se va a hablar mucho, ya hoy empezó a sacarse algunos detalles. Me llegó lo que aprobaron y fue, por supuesto, el Código Penal. Tiene tantas vueltas, ¿no? Dando, dando vueltas y túmbulos en ese Congreso, pero se aprobó. Y de nuevo se hizo ley, esa mala costumbre que tiene el Congreso de nosotros, donde se aprueban leyes sin leerlas. No sé si sentir vergüenza o indignación, porque el caso es tan repetitivo que además de entrar en algunas puntualizaciones respecto a qué es lo que se aprobó, que ni siquiera es donde voy a hacer mayor énfasis. Señores, los casos aquí serios, importantes, que se han aprobado sin leerlos, ¿ustedes se recuerdan qué era lo que quería pasar aquí con la ley de fideicomiso de Punta Catalina? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se quería aprobar y tuvieron que admitir que lo aprobaron sin leer? Pero no solamente el caso de Punta Catalina, señores. La ley del DNI es otro ejemplo de esa costumbre que aquí se sigue haciendo ley, de aprobar leyes sin absolutamente conocerla. La modificación al contrato entre el Estado Dominicano y Aeropuertos Siglos XXI Aerodón para ampliar la vigencia de convenio, que tampoco ya se habla de eso, hasta el 2060 pasó tranquilamente en el Congreso sin que se leyera y vergonzosamente admitieran nuestros congresistas que no lo hicieron. Eso es una barbaridad. Lo último, y ya lo mencionaba, fue la reciente ley de la 024 del Departamento Nacional de Investigaciones DNI que creó la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero ustedes recuerdan el caso de la Barrigol, ustedes recuerdan el caso que yo creo que es de los más conocidos, ya hace decenios de eso, ese contrato del Estado Dominicano con la minera Barrigol, que en momentos, señores, en que la sociedad estaba exigiendo la revisión y que el entonces presidente Danilo Medina se esforzó porque así se hiciera y finalmente se hizo, la mayoría de los legisladores vergonzosamente también tuvieron que admitir que esa fue una ley, que fue la del 97.3, que se aprobó sin absolutamente leerla. Ahora estamos con el caso del Código Penal, que tiene, además de todos los errores con los que está plagado, porque ustedes tienen que verlo y tienen que leer esa pieza, ese proyecto de Código Penal aprobado en primera lectura el pasado martes en el Senado, con errores gramaticales, con deficiencias, señores, que habían sido ampliamente rechazadas. La pieza legislativa no solo contiene artículos que son duplicados, capítulos, sanciones mal numeradas, palabras que son repetidas y que son errores garrafales, ortográficos, sino que vuelve a traer a la discusión elementos que habían sido tan criticados por la comunidad jurídica y por la ciudadanía en general, porque hay puntos ahí que tenían que detenerse a verlos, no importa que haya dado vuelta durante 20 años y no importa que la pieza se haya seguido posponiendo. Uno de esos artículos, por ejemplo, es el que exonera de toda responsabilidad penal a las iglesias y les garantizan toda la impunidad cuando se falta la ley. Pueden hacer lo que les da la gana. Además, el Código Penal que busca la eliminación de, el término es imprescriptibilidad, te lo dije bien, de la corrupción para reducirla a un tiempo de 20 años. Ahora no hay tiempo para conocer los casos de corrupción. Pueden ser investigados, pueden ser sancionados, sin importar cuándo fueron cometidos. Y otro elemento que igual generó muchas controversias en la sociedad en el pasado es el proyecto que vuelve a poner la reducción significativa de las penas de violación cuando ocurre dentro del matrimonio, minimizando totalmente el delito según quién lo cometa. Mientras, la pena por violación sexual, o sea, no es cualquier cosa lo que se aprobó ahí. Los legisladores que saben que ya se van y que se largan, y qué bueno que hay muchos que se largan, otros que llegan, que quieren ponerse, no sé si donde el capitán lo vea, o donde la línea que le bajen respecto a este tema. Entonces, eso, señores, que es violación tipificado como actividad sexual no consentida y que tenga penas máximas de unos dos o tres años. Pero en materia de protección de los derechos de los niños, es un proyecto que también constituye un gran retroceso, porque permite las agresiones a niños y a niñas contraviniendo leyes internacionales suscritos por el Estado Dominicano, donde se habla del disciplinamiento de los muchachos al trancazo limpio. Y ni qué decir por el tema del más controversial de todos, por supuesto, que es el tema de las tres causales. El proyecto, bueno, deja fuera las discutidas tres causales, desprotege frente a la discriminación también de orientación sexual. Por tanto, eso que se aprobó y que ya se ha hecho una costumbre, que parece que estamos normalizando y legitimando con nuestros representantes y hacedores de leyes, son todos esos elementos que han sido discutidos en otros momentos y que tendrían o tendrán que seguirse discutiendo, porque, óyeme, así un adefesio no puede pasar. ¡Gracias!